Las Aventuras de Gorgi Hoy les presentamos No quiero ir con el doctor Ay, 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 ay ¡Mami! ¡Me duele la cabeza! Ay, 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 ay ¿Cómo seguiste, papito? ¿Te sientes mal, hijito? Sí, mami, me duele la cabeza, los brazos, mi caparazón y hasta los zapatos creo que me duelen, mami Ay, hijito, los zapatos no te pueden doler Ay, mejor voy a ver cómo seguiste la fiebre ¡Gorgi! Si tenés mucha fiebre, mijito Uy, no, ahorita mismo nos vamos con el doctor, Gorgi Sí, mami ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con el doctor? Claro, hijito Ay, no, mami No, no, por favor Yo no quiero ir con el doctor No quiero, no quiero, no quiero Y peor si es cierto Lo que Lancho me dijo ayer Y fíjate Que cuando me llevaron una vez La puerta de la clínica sonó bien fuerte y se escuchaban unos grandes rugidos Y de repente se abrió la puerta y salió un gran monstruo con una bata blanca Y me rugió Pero como yo Soy grande y fuerte Lo saqué huyendo Fíjate, Gorgi ¡No! ¡Mami! Me quiero ir No quiero estar aquí Vámonos, porfis Gorgi, por favor Compórtate bien, hijito ¿Quieres estar mejor? Sí, mami Pero lo que pasa es que este lugar me da miedo Y por eso me quiero ir, mami Ay, Gorgi No pasa nada ¿Y qué será que el doctor no nos atiende? Ay, ya se está abriendo la puerta Seguramente ya va a salir el mozo que Lancho me dijo Hola, Gorgi Qué bueno que veniste ¿Te gustan los dulces? Sí, me gustan Usted es el doctor Claro, yo soy el doctor Muy bien Oye, Gorgi ¿Sabías que cuando nos sentimos mal Podemos orar a Dios para que nos sane? Sí, sí, doctor Mi mami ya me lo había dicho Ah, qué bien, Gorgi Porque sabes una cosa Nosotros los doctores te podemos decir Qué medicina puedes tomar para que te sientas mejor Pero el que realmente hace que la medicina funcione bien en tu cuerpecito Y te caiga bien Es el señor Jesús, Gorgi Así que cuando te tomes la medicina Recuerda siempre orar a Dios Sí, doctor Muchas gracias Cuando me tomen la medicina ¿Qué? ¿La medicina? La medicina, no No, por favor ¡No! No quiero la medicina Gorgi, por favor Venga a tomarse la medicina ahorita No quiero tomarme la medicina, porfis No quiero Papito, siéntate y tómate la medicina Ya vas a ver que te va a caer bien, hijito Es que no me gusta Muy bien Vamos a ver Abre la boquita En el nombre de Jesús Muy bien, hijito ¡Ay, hijito! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mami! ¡Sabe a fresa! ¡Quiero más! El señor es el que sana todas tus enfermedades Salmo 103 3 El señor es el que sana todas tus enfermedades Salmo 103 3 Ya se me está quedando Gorgi Ven a comer, papito ¡Ay, ya voy, mami!